Música Si es que yo miento Que el cantar que yo cante Lo borre el viento Ay, 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 ay Que desencanto Si me borrara el viento Lo que yo canto Se encontraron en la arena Los dos gallos frente a frente Ay, el gallo negro era grande Pero el rojo era valiente Ay, 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 el gallo negro era grande Pero el rojo era valiente Ay, si es que yo miento Que el cantar que yo cante Lo borre el viento Ay, 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 ay Que desencanto Si me borrara el viento Lo que yo canto Se miraron cara a cara Y atacó el negro primero Ay, 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 el gallo rojo es valiente Pero el negro es traicionero Ay, 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 el gallo rojo es valiente Pero el negro es traicionero Ay, si es que yo miento Que el cantar que yo cante Lo borre el viento Ay, 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 ay Ay, 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 ay No se rinde un gallo rojo más que cuando está ya muerto Ay, 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 si es que yo miento Que el cantar que yo cante lo borre el viento Ay, 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 que desencanto Si me borrará el viento lo que yo canto Ay, ay, si me borrará el viento lo que yo canto Ay, 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 si me borrará el viento Lo que yo canto Me dio la gana, pero bueno, con una vidala Me dio la gana con una vidala Me dio la gana con una vidala